Bienvenidos, soy el Ingeniero Oscar Greco, pertenezco a la Secretaría de Transformación Digital de la Regional Tucumán y bueno, tenemos una gran noticia, hoy presentamos una herramienta que estamos lanzando que es Mesa de Ayuda Virtual esta herramienta está pensada para toda la comunidad tecnológica, pero hoy nos centramos en el alumnado ellos van a poder emitir constancias y certificados que son fundamentales y que antes llevaban un proceso muy largo y que hoy a través de dos o tres clics pueden obtenerlo. Este es un gran logro para toda la regional porque queremos que esta comunidad sea beneficiada con la tecnología y que la tecnología sea esa gran ayuda para poder seguir avanzando y creciendo. Para el 2023 tenemos proyectado incluir todo lo que es docencia es incluir herramientas para la parte no docente, para que se haga una gestión de quejas también así que bueno, tenemos para seguir creciendo y para seguir aportando a toda nuestra querida comunidad.